¿Qué estás comiendo? Quiero ver, abrí la boca, enseñá qué estás comiendo Enseñá, abrí la boca Quiero ver qué estás comiendo Un banano Que los casi la huelen Abrí la boca Acá la lengua Quiero ver Enseñé el banano, quiero ver ¿Dónde está el banano? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Todas las monedas a cargo Toda la alcancía votaron ¿Qué están haciendo? Joaquín ¿Te,Te,Te,Te,Te,Te,Te,Te,Te,Te,Te Toda la cual no es estén, no? ¡Gracias!